¡Buenas preciosidades! Aquí la princesa chicle con... ¡Au! ¡Fin! ¿Qué tal, chicas? Y bueno, antes de nada quiero, bueno, pues aclarar una cosita. Seguramente mucha gente dirá, no se llama princesa chicle, se llama princesa dulce. Pero aquí en España se llama princesa chicle y bueno, pues ya que soy de España, pues voy a ponerle el nombre con el que siempre he visto la serie. ¡Au! Así que bueno, pues vamos a jugar. Ya sabéis que podéis decir en los comentarios qué personajes queréis que traigamos para el próximo... Bueno, para el próximo juego de Likey Vlogs. Ya sabéis que tenéis que poner tanto el malo como los dos personajes principales. Y bueno, pues eso, que hoy vamos a luchar contra el rey helado porque quiero secuestrarme para que me case con él. Y la verdad que pues no es un poco feo y viejo y yo no quiero. Y bueno, fin, tenemos aquí los Lucky Vlogs que nos ayudarán... No, esos son míos, son rosas y son míos. Los tuyos son los azulos y blancos. ¿Cómo los saben? Ah, vale, vale. Porque yo soy la princesa chicle y me encanta el rosa. ¿Y por qué tengo comida cutre? Venga, vamos a empezar. Me han dicho que si le doy dos clics a un ítem se juntan todos. Mira, es súper chuli. No sabía eso. Muchas gracias por el truquito. Y bueno, ¿estás listo? ¿Por qué lo has puesto ahí abajo? Por si acaso. ¿Ves? ¡Oh! ¡Oh! Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué ha pasado. Oh, lo siento mucho. Vamos a morir. Se ha hecho de noche. Estoy muriendo. Yo no. No, no. No veo nada. Estoy bien. No veo nada. Finsocorro, ¿tú me ves? No. Quiero morir para ver bien otra vez. ¡Oh! Un lepisman me ha asesinado. Mira, ya ha puesto el timeset a mil. ¡Ay, ay, ay! Voy a poner para fácil porque si no, no podremos a terminar nunca. Fin, ¿cómo estás? Bien. Estoy aquí lejos porque hay unas cucarachas. Ya no están. Ya las he quitado. Tienes que tirar el diamantito. O sea, la pepita de oro. ¿Para qué? ¿Qué te ha pasado? Están siendo de flechitas. ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Para qué me dice que lo tire? ¡Ah! ¡Has explotifado! ¿Por qué? ¿Por qué tienes vida? Espero que no estés en Game Mode 1, ¿eh? No. No me enteraré. ¡Uah! Me he apartado. ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué te pasa? Estás muy explosivo, Fin. ¿Qué chiste he hecho? ¡Qué graciosa eres! ¿No te ríes de mi chicle? Digo, ¿de mi chiste? ¡De tu chicle, de tu chicle! ¡De mi chicle! ¡Dios, qué gracioso! Aquí. ¡Oh, tengo un arco! Un arco. ¡Tienes pollos! ¿No te gustan los pollos? ¡Qué bonito los pollos! ¡Un arco! Tengo gatitos que no me sirven para la batalla. Tengo un arco. Tengo un arco. Tú no tienes. Tengo pociones. Tengo oro. Tengo... Tengo gatos. ¡Gatos! Voy a explotifar. ¿Qué has hecho? ¡Otra vez, copetines! Pero no veo nada. No veo nada. Quiero morir. Madre mía, lo que está ocurriendo. Voy a tener que matarme porque si no, no saldré de aquí nunca. A ver, estoy aquí. Es de día y me están muriendo. ¡Anda! Una horda de zombies. Y estamos en Walking Dead. Van hacia ti, ¿eh? Yo no digo nada. ¡Oh, Dios! ¡Ay, te sigue un enano! Cuidado, ese hay que matarlo. Pero mátalo. Hazle frente. Lo maté, lo derroté. ¡Eh, te pasó el creeper! ¡Qué tonta! A ver... ¿Qué es esto, Dios mío? ¡Oh, Dios mío! Me ha salido un zombie gigante. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué miedo! Y huevitos. Vamos a alejarnos de estos puntalados. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué miedo! En verdad, los zombies gigantes tienen un cerebro de guisante y no son muy inteligentes. Tienen un gran corazón. ¡Oh, Dios mío! ¡Caballo, esqueleto! ¡Perfecto! No me sale nada. Creo que voy a... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? No veo nada. Todo es malo. Todo es malo. Por favor. Vamos a poner otra vez en pacífico porque si no... ¿Qué ha ocurrido? ¿Has muerto? ¡Qué lástima! Había muerto. Había muerto. Creo que deberíamos hacer... Sí, eso. Porque si no, no veremos nada. A ver qué nos sale. ¡Qué emoción! ¡Guau! Vale. Tengo buena suerte. Tengo buena suerte. Tengo una Lucky Block. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde estoy? ¡Oh! Yo muerta. A ver. Me quedan 20 Lucky Blocks. ¿Tú cómo vas? ¡Cuidado! ¿Qué pasa? A mí me quedan 14. Y voy a poner la voz normal porque si no... ¡Dios mío! ¡Ay! Vale. Tengo dos Lucky Shorts. Vale. Muerto. Oye. 14 Lucky Blocks. Oye, estoy explosiva también, ¿eh? Vale. Otro arco. Vale. Una torre. ¡Guau! 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 Me ha encantado el truco este de juntar cosas. ¿Qué truco? Te lo he dicho. Si le das click a dos... En plan a dos de estos, pues... Pasan cosas. ¡Uh! A dos de estos. ¡Uh! ¿20? ¡Jo! Pero no tengo 20. A un ítem, si le das dos clicks y está como separado, pues se reúnen. ¡Ah! No lo sabía. Vale. Va un poco lagueado. Oh, ¿a ti te va bien? A mí me va muy bien. ¡Oh, Dios mío! He muerto de una forma muy horrible. Te va tan bien que explotas. Vale. Yo también voy a explotar. Vale. Yo había tirado una pepita. ¡Madre mía! Pero... ¿Qué? ¡Guau! Había tirado una pepita al pozo. Una pepita al pozo. Mira. Aquí tengo un tío de estos. Así que voy a poner esto. Vamos a ver. Y aquí voy a poner las cosas. Mira, el lobo me... Pero no tengo hueso, así que no. No me hace falta. Oso polar. Lepisma. Slime no lo quiero. Salmón crudo tampoco. Una lucky potion. Esto es de... No, qué pena que sea. No sea de tirar. A ver, a ver. A ver. Esto no creo que lo necesite. Así que bueno. ¿Otra lucky short? ¿Crees que ganaremos? Me quedan cuatro. ¿Crees que ganaremos al señor? Sí, estoy seguro que le vamos a vencer. Yo creo que le vamos a vencer. A ver. Tengo una pepita. A ver qué sale. Ojalá sea diamante. Me queda uno. ¡Diamante! ¡Perfecto diamante! Si sigue... Mira, tengo 20. Si sigue vivo... Yo creo que le podemos tradear algo. Pero no lo encuentro. ¡Hola Finn! ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola. Me quedan seis. Ahora menos. Ahora cuatro. Hola. Hola Finn. ¿Cómo que Finn? Si Finn eres tú. Lo sé. Yo soy la princesa chicle. Estaba de mal. Qué guapo estoy con mi armadura. Vale, he tenido que quitarlo porque si no la liábamos. ¿Qué es esto? Yo voy a tener que ser el arquero. Me ha te regalado esto. Como eres un cerdo. Bueno, tiene gracia, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Has visto un aldeano? Creo que me gusta... A ver, esto... Es que no me... Me gusta más. Aldeano no hay. Había un aldeano. No hay. ¿Qué le has hecho al aldeano? Ha muerto. ¿En serio? Creo que ha muerto. Tenía algo para tradearle. Yo lo oigo. Aquí hay otro. Aldeano no hay. Ah, que está arriba. Hay otro ahí, pero había otro. Pero este no creo que tenga... En plan, guay. Vamos, vamos. Hay que bajarlo de ahí. Eh, pero no se escapa. A ver, a ver que se va. Se escapan los cerdos. Que se escapan. Vale, yo creo... Madre mía la que está peleando. Ese... No. En verdad solo trae a tonterías. Eh, está aquí. No, ese no trae a cosas guays. ¿Qué? Trae a tijeras. Es que había un... Eh, aquí hay un lucky block. Ese es tuyo. Qué lástima. Que lo regalo. No, porque es malo. ¿Tú cómo lo sabes? Porque sí. Pues se ha muerto el aldeano. Qué lástima. ¿Por qué no me siguen los patos? Porque no te quieren. Vale, pues ¿estás listo? Yo no sé si estoy lista, pero bueno. A ver, tengo una... Tengo muchas cosas malas. A ver, tengo... De veneno. Lentitud. Otra lentitud. Vale, y esta me da buena suerte. ¿Tienes un... Hay un árbol por ahí? Mira, ahí hay un árbol. Voy a hacer una mesa de crafteo. Y me hago una armadura de diamante. Y ya estoy. ¿Vale? ¿Tú cómo vas? Yo muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Tengo dos gatos. Eso no sirve para nada. De mascota. Eso no sirve para nada, Finn. ¿Cómo que no? No me engañes. Por cierto, ¿dónde está tu amigo? Jack el perro. Murió. ¡Hala! ¡No digas eso! ¿Qué perro? ¿Cómo que Jack el perro? Tu compañero. ¡Ah! Está muy bien. Está en su casa. ¡Qué tonto! A ver, ¿en qué estabas pensando? Estaba pensando en un perro normal. A ver, una pechera. Un casquito. Pechera, esa palabra me recuerda a otra muy parecida. ¿A cuál? Pechera. Algo relacionado contigo, princesa chicle. No caigo muy bien ahora. ¡No seas cerdo! ¡Qué cochino! ¡Qué no sé! ¡Vale! Pechera. ¡Mira mis mascotas, princesa chicle! ¡Míralos! Mis dos gatos, míralos. Estoy lista. Esto no me sirve. Esto me sirve. ¡Mira mis mascotas, princesa! Sí, muy bonito. Son dos. Pero que no te sirven. Sí, atacan. Toma. Solo tienes eso. Ten. ¿Estás listo? ¡Hola! Vamos a ver al señorito. Ya podemos poner en pacífico para que no nos molesten los zombies. Así que, ¿estás listo? Me voy a tomar una manzanita. Y otra manzanita. ¡Vale! ¡Estoy lista! Estoy listo. Estoy lista. Ahí está el rey. ¡Qué miedo! Da mucho miedo. Da mucho miedo el rey, ¿eh? ¡Anda, vamos! ¡Ostras! ¡Ah, vale! Tienes esa. Yo soy el arquero. Soy el arquero. Vale. No te pongas ahí. Ok. Le he tirado esto. Le he tirado esto. ¡Vamos, vamos! ¡Princesa, cuidado! ¡No, socorro! ¿Qué? ¡He matado a un gato! ¡Cuidado! ¡Porque va por mí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No me odia! Voy a distraerle, princesa. ¿Cómo? Me quiere secuestrar. ¡Ay, ay, ay! ¡Princesa, lo distraigo yo! ¿Cómo? Yo lo distraigo. Mira, ahora viene por mí. ¿Es un golpe? ¿Y otro golpe? En verdad, está muriendo solo. ¡Au! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira qué fuerte soy, princesa! Esta me la guardaré. Muy bien. ¡Qué poderoso soy! Está casi muriendo, en verdad. ¿A que soy poderoso? ¡Mira cómo muere! ¡Te hemos vencido, regalado! ¡Lo hemos vencido! Está casi vencidito. Ya no podrá secuestrar... ¿Dónde ha ido? ¿Dónde está? ¿Qué demonios? Claro, es que a veces hace efectos extraños. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Míralo cómo muere, pobrecito. ¡Ya no secuestrarás a más princesitas! ¡Pam! ¡Pam! ¡Mira, mira, mira cómo pierde la vida! ¡Tac! ¡Toma! ¿Qué haces? ¿Qué demonios has hecho? Lo malo es que creo que se va a respawnear porque no se me ha olvidado quitarlo. ¿Qué? Pero bueno. ¡Mira, Finn! ¡Vámonos de aquí antes de que respawne! ¡Vámonos! Vale, Finn, tengo algo para ti. ¿Te ha dado? ¿Fin? ¿Qué? ¿Me estás intentando matar? Estoy aquí. No, ¿dónde estás? Ven aquí, Finn. Te estoy siguiendo, princesa chicle. ¿Dónde estás, princesa chicle? Bueno, ven atrás porque tienes al malo. Pero no vendrás por mí, ¿no? ¡Ah! ¡He intentado venir! No, ven aquí. ¿Qué demonios? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ven a por mí! ¡Si te atreves! ¡Eh! ¡Tú desde cuando tienes flechas! ¡Toma! ¡Vas a morir, Finn! ¡Uh! ¡Uf! ¿Qué ha pasado? Menos mal que me he escapado. ¿Dónde estás, Finn? Aquí. No te veo, Finn. Gracias por las flechas, Finn. ¿Qué flechas? ¿Qué dices? Me las estás dando, las que fallas. Será broma, ¿no? No, estoy acercándome. Estoy acercándome. ¿Qué? ¡No! ¡Uy! ¡Qué lástima! Sí, sí, tira las flechitas. ¡Ay! ¡No me des miedo! ¡Princesa, chicles! ¡Anda! ¡Déjame en paz! ¡Que me da mucho miedo! ¡Princesa! ¡Que me deje! ¡Que me da miedo! ¡Toma! ¡No! ¿Qué? ¿Has muerto? ¡No! Estoy muy vivo, ¿eh? ¿Dónde estás? ¡No te lo voy a decir! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Cómo te dejes de aquí? ¡Ay! ¡Uy! ¡Puedes darme! ¡Uy! ¿Cómo te dejes de aquí? ¡Asómate! ¡Asómate! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¿Sabes que los cobardes se esconden y atacan desde la... ¡Aquí, tonta! Date la vuelta, pero date la vuelta. ¿Dónde estás? ¡Aquí arriba, tonta! ¡No! ¡Qué tonta que no lo sabes! ¡No te veo! ¡Aquí arriba! ¡Baja! ¡Y lucha como un hombre! ¡Ay! ¡Que me voy a atacar! ¡Ay! ¡Que me voy a atacar el corazón! ¡Aaah! Bueno... ¿Dónde estás? ¡Qué tonta! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué dice un hombre? ¿Cómo que me te peo? ¡No! ¡Dímelo! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? ¡Pero que deje de hablar! ¿Dónde estás? ¡Besá! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¡Aaah! ¡Que viene por mí! ¡Ay! ¡Qué demonios ha sido eso! ¡Qué demonios! ¡No! ¡Uf! ¿Sabes qué? ¿Puedo correr más que tú? ¿Puedo correr más que tú? ¿Se te acabarán las cosas? ¡No! ¡Me ha visto! ¡Que me dejes! ¡Qué miedo das! ¿Por qué eres tan fuerte? ¿Puedes morir un poco? ¡Ya me dejes! ¡Muérete! ¿Qué te has tomado, Finn? ¡Ya me he tomado nada! ¡Déjame! ¡No mueres! ¡Lo dejamos en tablas! ¡No! ¿Dónde estás? ¿Por qué no mueres? ¿Qué te has tomado? ¡Eres inmortal! Si me das mucho, es parón, dar mucho, parón. Pero no mueres. Normal, tengo una poción chetada, se ha craseado y se acabó el juego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.